Hola, estamos con el periodista Roque González Vera, periodista del diario ABC Color, que está haciendo toda la cobertura de lo que tiene que ver con el río Pilcomayo y la tremenda sequía que está atravesando la zona. Y precisamente lo que queremos conversar con él es el porqué de esta situación del río Pilcomayo. Hola Roque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Anita, gusto estar contigo. En realidad siempre nos cruzamos la escalera, pero digo nomás yo por el momento de compartir acá en esta entrevista. ¿Cuál es la situación Roque? La situación es muy sencilla. No se trabajó, existió inoperancia, existió desidia y existió una tremenda falta de interés en que esto pueda llegar a solucionarse. ¿Cuál era la solución? Hay que trabajar en los meses de invierno para que en el verano podamos recibir agua. ¿Por qué esto? Porque en Bolivia las lluvias sean entre diciembre y febrero, marzo. Las lluvias alimentan el caudal del río, el río baja de las montañas y riega la planicie chaqueña. Ese es el esquema, es muy simple. Es un esquema muy simple. ¿Cuál es la consecuencia? No hay agua. Y al no haber agua, toda una cadena del ecosistema se ve resentido y tiene un impacto negativo extremo, porque sin agua no hay vida. El ministerio insiste en que la situación no es tan grave. ¿Vos qué viste Roque ahí en la zona de contendida de línea 32 donde estuvieron con el equipo? Bueno, en primer lugar yo no creo que el ministerio sea el ente indicado para definir si una situación es grave o no es grave. ¿Por qué? Porque no se fueron. Entonces, si alguien no se va, ¿qué autoridad moral tiene para decir es grave o no es grave? Un solo funcionario del ministerio de obras públicas estuvo durante esa semana que yo estuve allá y recién se fueron cuando comenzaron las publicaciones de las notas. Ante eso no aparecieron, nunca estuvieron. Entonces, ¿cómo pueden saber si es grave o no es grave? Primero. Segundo, esa definición de gravedad o no se da en función a la cantidad de agua disponible. No hay agua disponible, por lo tanto la situación es grave. La cañada de la Madrid tiene una extensión entre la embocadura, que está a los alrededores de Pozo Hondo, y generaría de aproximadamente 450 kilómetros de largo. En estos 450 kilómetros de largo no hay agua. Hay solamente pequeños bolsones, pequeños remanentes, muy reducidos, y entonces eso explica por qué tenemos una situación crítica y por qué tenemos una situación que está llegando afuera de control. Esa es la realidad hoy día. Hubo robo a tu criterio de la Comisión Pilcomayo. ¿Cuál es la responsabilidad concretamente de la Comisión Pilcomayo para haber llegado a esta situación? Mira, yo creo que la naturaleza se encargó de que todo esto pudiera salir a flote. ¿En qué sentido? Si hubiera entrado, aunque sea un poco de agua, todas las huellas de lo que no se hizo, se hubieran borrado. Hubiera sido un supuesto, vamos a hablar todavía de supuesto, robo perfecto. Como el río no ingresó, entonces todo lo que no se hizo quedó al descubierto. La embocadura no funciona. Los cauces están totalmente taponados y colmatados. El agua no llegó a ninguno de los sitios donde debería haber llegado. Por lo tanto, ¿el dinero en qué se usó? Como mínimo podemos pensar y decir, a la pinta, pero 5 millones de dólares de un presupuesto de 10 millones de dólares, ¿dónde están? ¿Por qué no funcionó? Si se contrató la empresa, se contrató la máquina, se hizo el movimiento. ¿Dónde fue ese dinero? Por eso no llegó el agua. No es culpa de la sequía en Bolivia, como dice el ministro Ramón Jiménez Gaona. Eso es también incorrecto, porque si la sequía hubiera afectado realmente, ¿por qué Paraguay no tiene agua? ¿Y por qué Argentina sí tiene agua? Si el origen es el mismo, el agua que baja de Bolivia. Argentina tiene agua abundante. Es más, hoy día el río se escurre exclusivamente en territorio argentino. Una gota de agua no va a entrar a nuestro territorio. Una, una gota. Entonces, ¿el dinero dónde está? Roque, esta imprevisión no es nueva. O sea, hace años que se viene hablando exactamente así. Y hace años que los esquemas de trabajo en el Pilcomayo no han variado. ¿Hay una desidia histórica en este tema? Mira, hubo dos gobiernos. En realidad, casi tres. El gobierno de Nicanor puso mucho empeño en el Pilcomayo. El gobierno de Lugo puso mucho empeño en el Pilcomayo. Es más, un poco lo que hizo Nicanor y un poco lo que hizo Lugo es lo que nos permitió tener agua todo este tiempo. El general Rodríguez también un poquito. Pero, si no hay continuidad, no tiene valor. Y el río baja cada año con 60 millones de metros cúbicos de arena. Es el segundo río con mayor transporte de sedimentos del planeta. Detrás del río amarillo de China Popular. Entonces, cuando tienes un río tan particular, también tu esfuerzo tiene que ser muy particular. Cada año tiene que limpiarse el río. Cada año los canales tienen que limpiarse. No es un gobierno que lo limpia. Otro gobierno no lo limpia. Porque el resultado tenemos hoy. El gobierno Cártez, desde que subió durante dos años, no hizo trabajo. No hubo licitación para trabajar. En el 2013 o en el 2014 no se limpió el río. Recién en el 2015, en noviembre se hizo la licitación. Perdón, en octubre. ¿Cómo una licitación en octubre para un trabajo que tiene que entregarse en diciembre? Es ridículo. Es una tomadura de pelo. Nos toman del pelo. Entonces, este gobierno no hizo nada, no hizo lo que tenía que hacer. Y hoy trata de decir que es simplemente exageración de la prensa, maldad de la prensa, que información malintencionada. No es así. No hicieron su trabajo. Porque finalmente, ¿ahora qué? O sea, ¿qué se tiene que hacer ahora urgente y qué se puede esperar para que esta situación, bueno, no empeore más de lo que está? Bueno, no se puede hacer nada. Hay que empezar a trabajar hoy, mejor dicho, ayer, para que en diciembre terminen las obras. Tenemos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, seis meses que el Chaco paraguayo no va a tener agua. No hay ninguna esperanza, no hay ninguna expectativa de lluvias, no hay ninguna posibilidad de que el río entre, porque hasta diciembre no hay lluvias. ¿Te imaginas el daño para nuestro territorio, para nuestra soberanía, para nuestro país, seis meses sin recibir las aguas, cuando hoy ya es una situación crítica? El 35% de la producción ganadera del país viene del valle de inundación del Pilcomayo. Se va a resentir, se va a resentir, va a haber daño. La biodiversidad, ¿qué va a pasar con eso? Irrecuperable. Van a decir, sí, van a nacer de nuevo jacaré, claro, van a nacer de nuevo. ¿Y lo que se pierde? Gracias, Roque. No, a ustedes, al contrario, un placer. ABC en contexto. Gracias. Gracias. Gracias.